al querido amigo Erick Gutiérrez, analista político director de Sin Línea MX, miembro de estas mesas de diálogo. Mi querido Erick, espero que hayas tenido unas fiestas en familia con tus seres queridos, que hayas disfrutado y que te prepares, porque en este 2023 viene la perra brava. Entendió el que entendió. Mi querido Erick, te mando un abrazo. Mi hermano, ¿cómo estás? No había tenido la oportunidad, que tengas un muy feliz año lleno de éxitos y de cariño y del amor de todos los tuyos y de la gente que nos acompaña. Te mando un muy fuerte abrazo para este año y efectivamente este año viene con todo. Oye, ¿cómo ves lo que dice el presidente? Creo que no exagera, ¿no? O sea, leo la columna de Loret, leo la columna de Sarmiento, veo los planteamientos de la corresponsal de Proceso con mucho respeto y dices, ah, cabrón, pues andan desatados, ¿no? Mira, esto que dijo Loret, lo que dijo Sarmiento, el planteamiento de Dalila y de muchos otros, nos demuestran una cosa, que lo que los tiene moralmente derrotados, fíjate que no es tanto las mentiras, sino su propia mentalidad, su propia manera de pensar, ¿verdad? Esto que, sobre todo lo que dice Loret, nos demuestra el profundo desprecio que le tienen a la independencia de los poderes, a la autonomía de los poderes. La Suprema Corte eligió de una manera autónoma, libre, independiente, su presidenta, ¿verdad? Que hay que hacer el paréntesis, si es histórico que sea la primera mujer presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pero lo hicieron de manera independiente completamente. Lo único que hace este gobierno, esta cuarta transformación, es hacer una propuesta en la persona de Yasmín Esquivel, pero quien elige a la presidenta es la Suprema Corte con total independencia. Entonces, cosa que no sucedía anteriormente, ¿no? Digo, debemos recordar que a Norma Piña la propone como ministra de la Suprema Corte Enrique Peña Nieto y queda, ¿sí? Sin más trámite, queda como una de las once ministras, de los once ministros de la Suprema Corte. Y ahora, ¿sí? Andrés Manuel propone a Yasmín Esquivel como presidenta de la Suprema Corte y la Suprema dice, no, la quien queda es Norma Piña. Entonces, esa es la gran diferencia y eso es algo que no comprenden. No comprenden que ahora sí se respeta la separación de poderes, que ahora sí hay una democracia auténtica y no comprender la nueva política, la nueva estrategia y no comprender al pueblo es precisamente lo que los tiene moralmente derrotados.